Mami, siempre te cuido, te vas mejor conmigo. El que quiera robarte, lo despido. Solo tiro una señal y vuelo como Superman, te voy a brotear. Y si el villano es pequeño o grande, no importa, mami, iré pa'lante. Tú me llamas, sé dónde andas, yo soy tu héroe y tú eres mi dama. Por esto ten cuidado, que en la calle hay mucho malo. Tu superhéroe te ha salvado, saca la botella, que la noche está buena. Recuerda, Superman se pertenece a la más bella. Tú necesitas un superhéroe, que te rescate esta noche. No noto por tu cara, tranquila, puedo salvarte. Tú necesitas un superhéroe, que te rescate esta noche. Tranquila, puedo salvarte, ya voy sintiendo tu roce. Dice, dice, apaga el celular, con la luz en el cielo me puede llamar. Oprime ese botón para poder llegar. Si me ves en la calle hay que disimular. Bonito, ten cuidado, que en la calle hay mucho malo. Tu superhéroe te ha salvado.